vamos a san francisco avalon discoteca hay una preocupación y en las redes sociales san francisco de macorris se han estado preguntando por qué esta discoteca está laborando en el medio de toque de queda dentro de un hotel de un complejo incluso hay incluso también esto de la maquinita los juegos un casino está dentro de un hotel de un casino eso es normal que esté abierta en todos los hoteles las discotecas están abiertas también hay una gran disyuntiva con eso esta luna decenas de ciudadanos se quejaron por las redes sociales pero se están quejando ahora y se ve que es una red interesada con los interesados porque eso tiene años así eso nunca pero no debiera que los hoteles es que los hoteles todos están así también bueno ha habido flexibilidad recuerda que los hoteles ha habido flexibilidad desde inicio de la pandemia porque son hoteles y pero por ejemplo yo estuve en un hotel no no reconoce no 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 recuerdo si si luego de que se flexibilizó el horario del toque de queda las discotecas de los hoteles aunque ya las discotecas están abiertas al espectáculo ya está bien ya está abierto porque san francisco también antes de flexibilizar yo fui a un hotel y no no estaban abiertas al director que no hace nada de san francisco también cuando tú dices amanece ya eso le corresponde a las autoridades desde el inicio del toque de queda las autoridades policiales son las encargadas de hacer que la población no esté en la calle ya al ministerio de salud pública a esa hora no le compete a nosotros no corresponde establecer las medidas de distanciamiento en cada local y cada persona que entienda que si usted es un joven a usted no lo va a matar el COVID pero usted va a llegar a su casa va a contagiar a su mamá a sus abuelos y entonces usted lo va a matar evite el contacto físico y evite llevar el COVID a su casa que entonces cause una tragedia familiar en el caso de esos negocios no se establece una cantidad de personas tienen establecido mediante una ficha que le colocó el ministerio de salud pública la cantidad de personas que deben tener tenemos inspectores apostados en la calle también estableciendo multa a los negocios que sobrepasen el número de personas pero debemos entender también que una población muy amplia y que el personal de trabajo tampoco nos es suficiente para la declaración del director provincial de salud pero aquí aquí ya también abrieron las discotecas que yo creo que una preocupación que no tiene razón de ser porque ya todo está normal todas las discotecas están trabajando normal lo malo que está en medio de después del toca de queda que no debería ser no debería ser no debería ser porque es un hotel ya en los resorts las discotecas están abiertas en los resorts yo bueno yo supongo que sí porque si están abiertas si están abiertas si están abiertas si están abiertas la queja debieron hacer las seis meses antes lo que no lo que no puede estar violando el toque de además en san francisco nunca ha habido toque de queda eso ha sido manga por hombro y este que está hablando ahí ese tarado no hace nada es peor que el de aquí la salud del nordeste no tiene suerte ese director provincial de salud de san francisco tampoco hace nada ni trabaja nada ni significa nada entonces ahí nunca ha habido problema todo estado abierto porque el de aquí por lo menos hace show para que lo vean en los negocios éste es nada sí el de aquí por lo menos es un show en los negocios para que lo vean bueno ya dejo de hacerlo pero este de san francisco no hace nada está ni eso porque te ni sale a este nada más lo vemos en televisión en televisión lo vemos a éste de san francisco a lo inerso nos hay en los días ese no yo no entiendo la salud en el nordeste no está perdida no tiene suerte no tiene suerte al director regional de salud tuvieron que obligar a renunciar del puesto que era quedarse cobrando como regidor y en la dirección regional hubo que presionarlo todo el mundo para que renunciara con dos cargos con dos cargos por donde una vez pudo renunciar a la regiduría y renunció no no puede no 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 puede no puede no lo que haría pero tuvo que renunciar